¿Qué es el trabajo de San Andrés? En las inmediaciones de escuelas 64 y 111. Venimos trabajando en coordinación con muchos grupos, ONGs y grupos organizados como Salvemos la Costa de Salto y todo lo que esté al alcance de la unidad de recolección estamos siempre a la orden y colaborando para que el trabajo pueda realizarse a un 100%. Va al vertedero donde tenemos ahí una separación. Las cubiertas por ejemplo no van a quedar al aire libre por lo que eso se separa y eso va a una empresa privada la cual se hace cargo de todo lo que es la cubierta en cuanto a su proceso. Y eso es un convenio que tenemos desde hace un par de años en cuanto a las cubiertas en desuso. Se empezó a las 5 de la mañana el operativo desde recolección y bueno creo que vamos a tener hasta el mediodía. Luego pasaremos al apoyo en lo que es los andrecitos en la jornada que se realiza hoy también en los andrecitos. Y mañana continuaremos la tarea acá en esta zona en la mañana y en la tarde estaremos apoyando lo que es la jornada en Cerro, Barrio Ayuí y las inmediaciones de la escuela 111 y 64. Vamos a seguir coordinando y vamos a apuntar al trabajo con distintos tipos de ONG y distintos tipos de emprendimientos en cuanto a lo que es la parte medioambiental. Ya en los primeros días de diciembre tenemos marcadas las primeras reuniones y coordinaciones con distintos grupos donde vamos a marcar una agenda durante todo un año para ir atacando los puntos más críticos de la ciudad en cuanto a lo que respecta al medioambiente.